Bueno, en cuestión, como yo soy el capo de la banda y el fundador, mi voto vale doble, así que vos andá afuera y yo te aviso cuando... No, yo ya te aviso, gordita, y quedaste, sos genial, ¡qué genial, eh! Encima tiene mi misma altura, mirá, es genial, es perfecto para ser de pareja en la banda, porque yo estoy sola, ¿viste? Como siempre, así que bueno, ya está. O sea, que mi voto, más los dos votos de Nacho, quedaste genial. Pero, para, para, ¿por qué tu voto vale doble, Nacho? Nada, nada, vos andás afuera, debatimos y yo te explico, cabrita. ¡Ay, qué despechada que son los clientes! ¿No?